La urgencia de reclamar una financiación justa para la comunidad valenciana y la de Murcia, así como una bajada de impuestos, han sido los ejes centrales de la reunión que ha mantenido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, con el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la región de Murcia, Luis Alberto Marín. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, si la Generalitat Valenciana es dura, es firme y reclama cómo se merece la justicia de nuestra financiación en la Diputación de Alicante, incluso si se me permite también en el propio Partido Popular, va a tener un socio leal, pero exigente, con respecto a lo que demanda la comunidad valenciana y con lo que demandamos las comunidades que estamos infrafinanciadas. Esto es un mensaje muy importante que queremos trasladar, porque vamos a poner y vamos a seguir poniendo nuestro territorio por delante de cualquier sigla política, por cualquier interés de otro tipo. Ambos dirigentes coinciden en la Unión para afrontar la reforma del sistema de financiación. Esperemos que por fin la ministra atienda nuestras peticiones y en el mayor plazo posible se produzca esa reforma que genere que los ciudadanos, tanto la Comunidad Autónoma de Murcia como la Generalitat Valenciana, dispongan de los mismos recursos financieros que el resto de ciudadanos de toda España. La Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías peor financiadas de España y el objetivo es conseguir que se apruebe un nuevo sistema de financiación que garantice la suficiencia al conjunto de las autonomías, la equidad entre las comunidades autónomas, que aborde el problema de la deuda histórica y que sea diseñado con la mayor transparencia. La Comunidad Valenciana y Murcia